Hola amigos, yo soy Adolfo Suárez y venimos aquí hoy a Pampas para comentarles que el próximo 27 de septiembre festejaremos el aniversario de Mustang Day y también mi cumpleaños. Entonces quiero constatar que efectivamente dicen que con cuatro invitados y un cumpleaños, el cumpleaños no paga. Así que vamos a ver si es cierto, pero quiero presentarles, por ejemplo, tenemos una barra increíble desde Los Churros, empezamos con el postre. No hombre, se ve esto delicioso, muero, vea, pero no tenemos que grabar. Oye, esta gran familia que es Pampas, Corleone, El Roble, pero bueno, acá tenemos un poco de sushi, mariscos, para que ustedes se sirvan lo que quieran. Esto va acompañado obviamente de tus espadas, que es lo principal aquí en Pampas. Nos encontramos aquí en Satélite, en frente de Plaza Satélite. Y pues bueno, vamos a ver para acá, aquí hay salmón, como pueden ver, vengan a festejar su cumpleaños. Miren, ahí pásale para allá, están festejando su cumpleaños y el cumpleañero pues no paga, ¿no? Ahí está, miren, miren, así vengan a festejar y está de aquel lado, pues bueno, no podemos invadir mucho. Y bueno, vamos a seguir, está lleno, éxito total. Aquí están las ensaladas, para aquellos que son más naturales, que comen más sanamente y acompañarlo, recuerden, con sus espadas de carne. Y pues bueno, ahí está, en pleno, yo les voy a festejar otro poquito más de elementos que pueden acompañar sus espadas. Hay sopas, y pues bueno, es así como se vive aquí en Pampas Prime, en Satélite. Y pues bueno, vamos a ver un poquito, que nos digan, aquí se hacen pizzas de picaña que están deliciosas. Hay por el papa, hay muchas cosas que pueden complementar. Y pues bueno, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Tu nombre? Ceballos, capitán de Pampas Prime, Satélite. Oye, ¿en dónde se encuentran ubicados? Nos encontramos ubicados aquí en Satélite, es Circuito Novelistas, y los esperamos con mucho gusto. Estamos aquí enfrente de Plaza Satélite, casi. Exactamente. Y oye, ¿cuántos complementos hay aquí para las espadas? Tenemos aproximadamente, acerca de 50 complementos, donde les manejo lo que son ensaladas, antipastas, les manejo guarniciones, postres, y tengo una barra caliente, donde les manejo tipos de arroces, tengo también mariscos, y tengo una barra de pizzas. Oye, hay también el del cumpleaños, permíteme tantito, el del cumpleaños no paga, ¿no? Sí, no. Entonces, yo voy a venir la otra semana para festejar mi cumpleaños y el aniversario de la revista. ¿Tú no es tu cumpleaños? Hasta abril. Hasta abril, bueno, pues ya lo vamos preparando, te cae tu familia y tú no pagas. Sí, claro que sí. Pero bueno, señores, vamos a comer, yo me voy a sentar, ya vamos a poner aquí esto, y pues bueno, vamos a comer, ya me puedo quitar el cubrebocas, está todo a sana distancia, y pues bueno, por favor, un poco de picañita, por favor. Uy, qué rico, sonríe. Súper rico, vengan, yo se los recomiendo. Vamos a festejar el séptimo aniversario de la revista Mustenday, y también vamos a festejar mi cumpleaños, porque dicen que el cumpleaños no paga, así que agárrala ahí, yo también le quiero ayudar. Pero bueno, nos vemos, señores, aquí en Pampas Prime. Nos vemos, hasta luego. Entonces, vamos a Argentina. ¡Gracias, ahora sí! ¡Gracias, ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!